La División Territorial de Texa en Santiago de Cuba mantiene la vitalidad de las comunicaciones en la oriental provincia. El Centro de Atención Telefónica y los servicios de 112, 113, 114 y 118 permanecen activos. La primera tarea que tenemos es garantizar los medios de comunicación de todo el sistema de mando que tiene la provincia. Entiéndase el Consejo de Defensa Provincial con todo su grupo de trabajo. Hicimos el desmonte de la parábola en el caso de Gran Piedra, los sistemas de BESAT del municipio de Segundo Frente, que siempre apreciamos que iba a ser uno de los municipios con mayor cantidad de afectaciones, y de las áreas WIFI. En estos momentos nosotros tenemos desmontadas 16 áreas WIFI del municipio de Santiago y los WIFI de los municipios palmazorianos, Guamá y Contramaestras. Aunque llueve a intervalos, hasta el momento de esta entrevista no se reportan afectaciones. La red comercial está lista para prestar servicio en cuanto se declare la fase de recuperación. Y los puntos de dirección de la empresa en toda la provincia, esperando las nuevas orientaciones que tiene el Consejo de Defensa Provincial. Tenemos todo el sistema trabajando, el sistema de radiobases también, todo el sistema móvil de todos los municipios está prestando servicio. Por tanto, hasta ahora, el sistema de telecomunicaciones de la provincia completa está al 100. Aunque algunos solo asocian la labor de la empresa a los servicios de telefonía, los trabajadores de TEXA en Santiago de Cuba también garantizan el trabajo de los medios de comunicación para propiciar que el pueblo se mantenga informado a través de la radio y la televisión. En Santiago de Cuba, Fran de la Guardia y Adís López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.